hola que tal soy jesus y bienvenidos a un nuevo tutorial de adobe after effect bueno donde les voy a enseñar a como hacer el efecto ese que me han pedido bueno no es un efecto en si es simplemente un clip sobre otro clip nada mas es sobre lo que viene a ser el keyscope pero con fuego bueno yo voy a agarrar un clip ya no tengo los clips de black ops ya los elimine de mi pc entonces bueno tengo otro clip de un amigo llamado manco bueno que muy pronto hare un montaje tambien de esto y bueno aca como lo ven en el video todo esto es un asesino de mierda y todo ello pero ahora vamos a lo del montaje y todo esto lo del tutorial vamos primero necesitaria que pongamos esto en twister ya saben ya dependiendo a nuestro video por ejemplo este tiene 60 fotogramas entonces lo vamos a poner a 60 fotogramas vamos aca ponemos 60 listo 60 fotogramas entonces ahora vamos aca a speed marcamos en la casillera el relojcito se marca después apretamos un clip aca nuevamente un clip nada mas y apretamos la u y aca sale para ver los efectos entonces arrastramos a ver vamos a ver a donde queremos que se haga el ptsる cryscope y todo eso y aca aqui 100 hacemos un clip napi gebenos y ponemos 2 por ejemplo yo vamos a ver como se hace ptscue esta cargando esta cargando esta cargando esta cargando la mierda esta cargando la mierda que se demora eehh no se porque me parecer하는 esto aqui frads en tiempo real no se No entiendo eso, más o menos No sé qué será Pero ya, bueno, la cuestión es que A ver, vamos a ver cómo quedó Vamos a ver que siga, que siga Que siga la mierda esta, que se demora Un orto Hijo de la remil puta Que te parió, que te demora eso como mierda Vamos, vamos, vamos Ya, aquí, aquí Vamos un clip más Adelantamos, ok, friend, digo Ponemos 100, listo Muy bien Acá tenemos, vamos a poner A que se Como le dicen, para que se vea La previsualización Que cargue un poco Simplemente, bueno, el clip Los medios de proyectos Los dejaré en la descripción Le he subido a Medafire, a Medafire Medafire, la mierda que se llame Lo he subido para que lo puedan descargar Y lo puedan aplicar Ya que voy a enseñar cómo vamos a hacerlo Para que cargue Que cargue la mierda esta Que se demora un año de la puta madre Que no sé por qué se está demorando tanto La primera vez que se demora tanto Ya está Ya está Ya está, listo Vamos a ver acá Vamos a importar el proyecto Bueno, la mierda esa que me he descargado Acá está Slow se llama Agua así Esperamos que cargue Como tengo la mierda La mierda del cantaxias Está, creo que es el ag Creo que es el cantaxias Que tengo es el antiguo Así que es una mierda total Ey, se me fue la mierda Se me fue el carajo, creo Esperamos un poco Para que Para que se renderice Tengo que esperar todavía Ah, ya está, por fin Ah, me da un sueño del carajo En serio Eh, se ha Lajeado un poquito Y ahora sí Lo jalamos acá Siempre tiene que estar arriba Ya, ahora sí Esto lo ponemos Acá abrimos Si no lo se da Si les aparece así Por ejemplo Simplemente señalan el click Y le dan F4 Y ya está Y le dan a añadir Añadir Y acá Acá aparece este Esto, la huevada de fuego Vamos a ver si El adopt del FM para bola Y acá está Ya Ahora vamos a abrir acá Vamos a abrir este Los efectos transformar Y acá Marcamos un keyframe Por ejemplo Eh, aquí Aquí Aquí, digamos No sé La idea es esta Primero vamos a sacar fondo O si no Simplemente agarramos Este Achicamos nuestro video Y acá lo ponemos así Y así de listo Eh, vamos a ver Acá cuando comienzo Acá está bien Está bien Está todo bien Vamos, presionamos Vamos a bajarle Primero vamos a bajarle un poquito De esto Vamos a bajarle El tamaño Porque está muy grande Espérate Vamos a bajarle Esto de aquí Esto de aquí Está bien Se está yendo más Se está ya Acoplando Lo que es la mira Del Quiskop Lo que sea Eh, sorry Si estoy hablando así Un poco desanimado Porque Tengo un sueño del carajo Son las 9 y 40 Y de verdad Que he hecho Tenía un día Atormentador A ver Vamos a hacerlo Acá Ya está Aquí digamos Que se queda ahí Por ejemplo Ya ustedes lo harán Mucho mejor Y todo ello Simplemente damos Click acá Escala Y posición Los dos Ahora vamos avanzando Los fotogramas Aquí los fotogramas Vamos avanzando Por ejemplo Así se va subiendo Entonces esto de aquí Damos nuevamente Click aquí Y esto de acá Lo gastamos Ven como se hace Una línea Pues este Esperamos así La arrastramos nuevamente Aquí Pero en esta Esta vez Agarramos Y vamos a A ver Esperate Vamos a Agrandarlo un poco Porque ya ven que Está aumentando El tamaño ya Entonces vamos a Aumentar un poco más Ya está Vamos avanzando Y esto Vamos un poquito más Y también Lo seguimos Aumentando Ya está Y seguimos Avanzando 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 Vamos a ver Hasta donde mierda Vas a llegar Aquí Moves un poquito También Aquí Esto lo agrandamos Un poquito También Después avanzamos Un poco más Y esto de acá Lo movemos También un poco más Acá Y esto Lo zanchamos Aquí también Nuevamente Porque si no Se vería raro Bueno Ahí está Ahí está Pues avanzamos La mente Espera Cuánto falta Cuánto falta No falta nada Vamos avanzando Un poco más Acá se va aumentando Ya Se dan cuenta Entonces esto Acá lo bajamos Lo bajamos Y si no Si ya se les acabó Las líneas Entonces simplemente Vamos acá A la escala Y lo aumentamos ¿No? Así Así Y así Ya está Avanzamos para acá Ahora sí Después avanzamos Nuevamente Y ya Bueno Acá Acá Ya Acá termina Entonces esto Si ya Lo puedes Cambiar con la opacidad O todo eso Ya la opacidad Simplemente lo bajas Lo pones a ciego Y todo eso Y bueno Es algo muy fácil Que todo el mundo ya sabe Simplemente Ahora vamos a ver La previsualización Vamos a ver ¿Se dan cuenta? A ver Está cargando Está cargando Carga toda la mierda Esta Pero Esperen Ya Bueno Acá me pasó Un poquito Creo A ver Vamos a Vamos a bajar Esto acá Un poco Ahí 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 Creo que Ahí estaría bien Creo A ver Ven Bueno Depende también El twister También El twister Que he puesto Es una mierda Así que Bueno gente Si van a ver Vamos a ver Acá tengo Un corrección De color De gotar Vamos a poner Vamos a arrastrarlo Para el fuego Y también lo arrastramos Para el clip Porque si no Se vería raro Entonces Cosa que Ya se ve así Miren Se ve bien Bueno O sea Se ve así No sé Esto ya depende Como digo De cada uno O sea Como lo va a estar Haciendo Yo simplemente Doy el ejemplo Lo hago al azar Simplemente No lo hago O sea Como para que Digan Wow Va a quedar La puta madre O sea Cada uno Lo hace Dependiendo Como lo quiera hacer O sea Cada uno Tiene su propio Su propio criterio Y todo ello Pero bueno Seguro utilizando Este fuego Que se ve Muy interesante En mis siguientes Montajes Y todo ello Y bueno Gente Es Bueno Yo creo que lo hice Yo lo hice En el blacktop Le hice casi Todo el video Con ese Con ese Con ese fuego Así que Créanme Que es muy detalloso Hacer todo esto Pasar fotograma Por fotograma Imagínense Yo vi miles De fotogramas En ese video Pero ya Bueno Ese depende De cada uno En si Y nada Miren A ver Como queda La previsualización Acá se ve A ver Este de acá Ah Hijo de puta Este de acá Todo ello A ver No sé Yo pienso Que se ve bien Aunque el fuego Está medio Caón Y no sé Por otro lado Pero todo ello Eso ya depende De cada uno Bueno gente Se ha sido Todo por hoy Espero que les haya servido Bastante Espero que Dejen su Comentario Su like Su favorito Y bueno En el próximo Montaje También Este montaje Lo hice Porque las personas Que Que me dijeron O sea Este Que era el montaje Bueno Yo lo he hecho Aquí está Y el siguiente montaje Va a ser sobre Este Los textos El inicio El inicio Que aparece Este Que también Le gustó A algunas personas Este Que sale La onda Expansiva Y corre Con el texto Y todo Que no se mueve Tipo texto Y todo ello No se preocupen Lo haré Para la siguiente semana O para el próximo domingo No tengo idea De repente En esta semana También lo hago Y bueno Gente Eso ha sido Todo por hoy Live favorito Dejen sus comentarios Y hasta la próxima Gracias si les sirvió También Gracias